Y en esta contención contra la guerra desde Colombia o desde donde sea, la muralla más fuerte que hay es la muralla de las mujeres dignas y patriotas. Adelante Margarita. Saludos vicepresidentes, a las ministras, viceministras que se encuentran y todo ese equipo que la acompaña. Desde aquí tenemos, que nos acompaña la profesora María de Queipo, que nos dio una excelente conversación, a la directora del Ministerio de la Mujer en el Zulia, a nuestra presidenta del Consejo Legislativo de la Asamblea Legislativa. Aquí tenemos una fiscal representante de Caracas, también Zuliana. Tenemos a nuestra madre Noelí y tenemos una representante de estas mujeres valientes que tenemos acá. Y allá tenemos a este equipo promotor de una mujer y 300 mujeres valientes, aguerridas, comprometidas y preparadas para esta lucha. Vicepresidente, esto realmente se ve en revolución, que estas mujeres que tienen este deseo de luchar y de trabajar de manera voluntaria y comprometida, se organizen y se preparen. Ellas recibieron sus talleres correspondientes y hoy se juramentan, hoy se juramentan como todas estas mujeres valientes en el país, que se juramentan como fiscales y que van a la vanguardia y a la lucha contra este contrabando que tenemos y contra este flagelo que nos está afectando tanto como es la guerra económica. Por eso es que nosotros nos organizamos y vamos preparadas y es importante realmente siempre estar alimentándonos de cosas buenas. Tuvimos una conferencia ahorita de la profesora María de Queipo donde nos hablaba cómo la visión que tenía nuestro libertador Simón Bolívar, toda la visión del presidente Chávez con respecto a la mujer y lo de nuestro presidente Nicolás Maduro cuando crea el 8 de marzo una mujer. Una mujer ahorita está dando su fruto, que es una organización que nosotros nos inscribimos, pero nos inscribimos para no estar de adorno, sino para organizarnos, sino para organizarnos, para la lucha y para acompañarlo a usted y a nuestro presidente y a todo ese equipo para lo que necesitamos hacer. Y además, vicepresidente, llévele el mensaje a nuestro presidente Nicolás Maduro que cuente con estas mujeres aguerridas, valientes, como lo dice nuestro himno de la mujer. Y aquí tenemos a una representante de estas 300 mujeres organizadas y preparadas y que le va a dirigir la palabra al país también. Como vocera de las mujeres me corresponde desde acá enviar un profundo apoyo a todas las políticas emprendidas por nuestro presidente de la paz en contra de la guerra económica. Como mujeres chavistas, socialistas y antiimperialistas, les decimos desde el Zulia, guerra económica, échate a un lado, tiene una aliada, mujeres competentes, mujeres combatientes, hijas de Chávez, con Nicolás Maduro, hasta la victoria siempre. ¡Adelante, vicepresidente! ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué maravilla, un aplauso de pie para las mujeres del Estado Táchira y del Estado Zulia! ¡Qué hermoso! La organización, como dijo la primera combatiente, ya no están de adorno. Pregúntenle a los pelucones si es que ustedes están de adorno. Bueno, imagínense ustedes, yo quisiera, no podemos ver allí a la madre Noelí Bocaterra y no pedirle un comentario desde el Estado Zulia, nuestra madre indígena, que quisiera devolver el pase para que Noelí nos haga un comentario, una mujer de muchas luchas, una mujer amada por el comandante Hugo Chávez y amada por el presidente Nicolás Maduro. ¡Adelante, Noelí! ¡Aplausos! Jorge Arriaza, Jorge Arriaza, Jorge Arriaza, Huesquipuco, Gladys Requena, Tazaca y Jairo Puchole. Un abrazo a usted, vicepresidente, a la ministra Gladys Requena y a todas las mujeres del país que nos ven y nos escuchan. Aquí estamos, vicepresidente, en la vanguardia, en la primera línea, trabajando, preparándonos y enfrentando también esta guerra económica. Las mujeres, como lo decía la primera combatiente, sigue a flor en la Asamblea Nacional. Somos la mitad de la población, pero somos también la madre de esa otra mitad de la población. De modo que tenemos esa gran preocupación. Y nosotros aquí estamos, luchando por la patria, luchando por el presidente, todo nuestro apoyo al gobierno nacional, al vicepresidente, al presidente Maduro y a todas estas medidas que está tomando y a nuestro gobernador acompañando al gobernador, a Díaz Cárdenas. ¡Adelante, vicepresidente! ¡Bravo, muchas gracias! Amado